Escucha, empatía y comprensión. Con buena información probablemente ayudamos a avanzar. En un entorno donde es difícil el contacto, donde el teléfono favorece algunas cosas y dificulta otras, donde algunas cosas se han conseguido, pero también es verdad que necesitamos cambiar el mundo digital, cambiar las maneras de digitalización de la asistencia sanitaria, de los centros sanitarios, para que realmente, realmente los servicios sanitarios y los profesionales cambien de chip para poder hacer una relación mucho más empática, mucho más de escucha, mucho más comprensiva y mucho mejor informada.